A veces me pregunto ¿Qué está pasando conmigo? Porque ya no te estoy buscando Como te buscaba antes Pero tú bien sabes Que te necesito, papito lindo Bebe, ayúdame Hay tantas cosas, Señor Y que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Me ha legado, Señor, y de tu presencia Hay tantas cosas, Señor Y que quiero contarte No sé qué está pasando a mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Me ha legado, Señor, y de tu presencia Ayúdame 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 Necesito Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito de tu presencia Hay momentos que me he sentido solo Y lo que más he necesitado Y lo que más he necesitado Es que me abrazas Abrázame Hay tantas cosas, Señor Y que quiero contarte No sé qué está pasando En mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Me ha legado, Señor, y de tu presencia Hay tantas cosas, Señor Y que quiero contarte No sé qué está pasando En mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Me he alejado, Señor Me he alejado, Señor Me he alejado, Señor De tu presencia Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Sé perfectamente Que es tu amor el que me sostiene Porque tu amor es grande Hacia mí y hacia toda la humanidad Ayuda a tus siervos Que tienen necesidad de ti por favor Ayúdanos Que es tu amor el que me sostiene Que es tu amor el que me sostiene